El evento SBS Gallo Dayon Summer 2024 reunió a varios grupos en un escenario, incluidos New Jeans y TXT. Pero la actitud de Minji de New Jeans en realidad se convirtió en un debate para internautas coreanos debido a lo que le hizo a los miembros de TXT en el escenario. Ya que un videoclip del evento donde Minji está pasando justo frente a los miembros de TXT y ellos la saludan, sin embargo Minji ignoró los saludos. A pesar de que según internautas eran claramente visibles ante sus ojos, en cambio Minji inmediatamente miró hacia otro lado y se comunicó con los demás. Esto lo consideraron de mala educación, especialmente porque TXT son mayores que ella, así como están bajo la misma empresa. Asimismo se preguntaron cómo no pudo ver a cuatro hombres enormes saludándola uno tras otro. Aunque los internautas coreanos tuvieron algunas opiniones divididas y dijeron que Minji de New Jeans desarrolló el hábito de no saludar a otras personas. Porque anteriormente New Jeans tuvieron un problema con Bang Ji Hyuk que no las saludaba en el edificio de Hive. Aparte de eso, también se sabe que las miembros de New Jeans rara vez interactúan y son cercanas a los idols de Hive. Además de creer que ella realmente no los vio, ya que estaba mirando hacia otro lado, incluso los fans de TXT comparten esta opinión, ya que se ve que miró a otro lado.